Hola, yo soy Alejandro Inclatni y hoy vamos a hacer un video recopilatorio acerca de lo que se logró y lo que no se logró este año en el canal. Comencemos. Este año se han logrado bastante cosas en el canal, entre ellas no matarme este año, como lo había planeado, ¿no? Lo pospuse para el año siguiente, para entrar al club de los 21. Actualmente voy a cumplir 20 años este mes. Es exactamente el 25, así que espero mi regalo, mi dirección está en los comentarios. Y bueno, se preguntarán ¿por qué no he subido video? La respuesta es fácil y sencilla. Estaba de gira con mi compa Bad Bunny y sí, de nada, lo hice entender que su música es una mierda y ya no va a subir ningún otro álbum, ¿no? De nada. También me gustaría aclarar por qué estoy subiendo este video si aún no acaba el año, a ver si enfoca esta mierda. Bueno, quizás si haya acabado el año cuando lo suba, quizás no, la verdad no sé, ni siquiera cuándo estoy grabando esto. Igual es mi canal y te jodes, ¿no? Tú decides si te suscribes o no y yo decido cuándo subo video o no. ¡Perra! Ya, continuamos. Vamos a ver cuántos videos he subido este año. Bien, pues creo son 28 con este. Creo que está bastante bien, considerando que el año anterior solo subí 8 o 9. Igual no hay que esperar mucho, no subo gameplays como para subir 9 videos diarios. Digo, bueno sí, 9, 10 videos diarios. Como lo hacía Danny Repp subiendo 5 videos diarios, Willyrex subiendo 3 al día, ¿no? O sea, es mamón. No son gameplays, lo mío. Bien, vamos a los logros. Este año logré hacer cerca de 724.000 visitas, de las cuales solo se suscribieron 2.000. Sí, 2.000. Y bueno, quiero mencionar rápidamente que esto sí me toca un poquito lo que son los huevos. A mitad de los videos ya son bien editados, bien hechos, buena calidad, como para que solo se descubrieran 2.000 personas. Sé que no soy el mejor, pero si Badun y con su mierda de música tiene 30 millones de suscriptores. O Farón Loveshady que tiene casi el millón y yo, ¿qué? ¿2.000 no mames? Tiene injusto ser mundo, la verdad, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ver cuál fue el video más visto del año. Este es uno que subí cuando salió el boom de Maxi Miller, el video del túnel del terror. Un gran video, la verdad. Llegó a muchas partes del mundo. Y ahí estoy yo subiendo un video lamentable que llegó a muchas visitas. Básicamente parodiando el video. Un saludo, Maxi Miller, si estás viendo esto. Ahora sí, pasemos al video menos visto. A veces a mí me toca un poquito los huevos, pero es una categoría. No, ni modo, ¿qué se hace? Un día estás arriba y otro estás 3 metros bajo tierra. Ni pedo, no. Bueno, el video es de Geometry Dash, ha muerto. Me sorprende que no lo hayan gliteado tanto, la verdad. Yo hablando de un juego después de tanto tiempo. Y más tirándole mierda al hijo de perra de RobTop, que no saca la puto 2.2 o como sea. Si no lo has visto, va a verlo, está muy bueno, cabrón. Básicamente este es mi 2020, sé que no es mucho, pero es algo. Lleno de bajas y subidas. Más bajas que subidas, la verdad, ¿no? Pero así es para todo el mundo. Y más con esta pandemia de mierda. Igual no habría cambiado tanto mi vida personal, igual estoy en mi cuarto encerrado solo. Ahora sí que como diría el dios Pip, ¿de qué te sirve estar rodeado de 30 personas y al final te sientes solo, no? No. Así que bueno, esto sería todo. Yo soy Alejandro Unclan y este es el especial Navidad y final del año del canal. Felices fiestas a todos y adiós, putos. No sé. Es hora. Gracias. 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 Gracias.